Hola, soy Connor y me metí en la Universidad de Granada entre 2020 y 2021 como estudiante de Erasmus. Y yo nací en Sudáfrica y viví allí por nueve años y ahora resido en Inglaterra estudiando en la Universidad de Exeter. Me encontré con el Montreal AI Ethics Institute, el Instituto de la Ética de la Inteligencia Artificial de Montreal en Canadá. Y en mi puesto actual de Partnerships Manager, ocupo ya este puesto y esto significa que gestiono las relaciones o colaboraciones externas que tiene el Instituto con colaboradores como personas o instituciones. Y también organizo los eventos. Solamente me pasé allí por un año, pero todavía guardo recuerdos muy, muy, muy bonitos. Especialmente sobre los profesores. Me parece genial. Es una idea súper interesante y que genera o crea una comunidad así para luego mantener las oraciones que hicimos cuando estuvimos en la UGR. Y también para ofrecer nuestra ayuda a la generación que está por venir, que es la generación que está estudiando ya. Y bueno, para tener este vínculo, este hilo común entre todos nosotros para luego mantener estas relaciones. Yo simplemente debería aprovechárselo a lo máximo. El tiempo pasa muy, muy, muy rápido. Especialmente en mi caso, que solamente estuve allí por un año. Y también para intentar estudiar lo que a ti te guste. Yo creo que la universidad está muy bien para explorar ciertos temas fundamentales, pero también te da como una herramienta o una serie de herramientas para luego utilizarlas en la vida después de la universidad.